señores denuncian la tuquit y canta tema alusivo a drogas sintéticas darle a la familia si cantan están acusando a la tuquit y dvd pero no he escuchado el tema todavía porque no no dicen que la tuqui tiene todavía salió en el rojo vivo y habla hablando hablando de su de su pequeña trayectoria musical que tiene pero porque le escucharon en un tema en un vídeo a que mencionó para ti ya que no se sabe todavía lo que ella va a decir en el tema porque el tema no ha salido ya de que que está alusión de droga y salió en estos días hay mucha gente que no entiendo dice el productor musical al este y lo denuncia este miércoles que la cantante de música urbana quizá ir y mateo orozco mejor conocida como la como la tuquiti quien es menor de edad tiene una canción donde aborda el tema de uso de pastillas lo que entiende que es alusivo a las drogas sintéticas sostuvo que el manejador de la pequeña hizo una publicación en la cuenta oficial de la misma explicando que no tenía intención de que dentro del contenido de la nueva canción estuviera el tema de la pastilla que son drogas sintéticas y que de alguna manera expresaron que tendrían más cuidado a la hora de escoger el contenido de sus canciones también la actividad musical explicó que ha tratado de que su denuncia llegue a todas las instanciones que palabras correspondientes y que se resuelvan en situaciones para que se le hagan valer los derechos a los menores pero como te digo el tema no ha salido y ya están ya quieren buscarle la quinta pata el gato a esta chamaquita que lo que está desarrollando un proyecto muy lindo fue a colombia se ganó no se ganó un premio ya tiene su placa de youtube salió en el rojo vivo pero aquí lo que están en pendiente aquella dijo pastilla en un vídeo en un videíto que subieron no así así no se avancen en este país no se puede no se puede avanzar entonces la chamaquita va a colombia se gana premio le toca fiesta de cumpleaños los niños la chama la niña que mata tocando en fiesta de cumpleaños excita a la educación a que el infantil sigue estudiando ese tipo de cosas y aquí lo que sé lo que se ponen a enfocar es en que ya mencionó una patilla que no se sabe si tú me entiendes se puede saber que las para ver que la gente puede sepa qué fue lo que dijo la tuki en nuestro vamos a ver si está ahí la red atención anthony el manager de la tuki de anthony ya para que se acabe el problema yo lo que te doy helado de colores ya y pase hace eso antes de patrita de colores la de dulce también pero que aquí quiere aquí la fundita si fueron y tener aquí hay problema con los artistas dominicanos que lo acaban los problemas y si es un extranjero una ellos no celebran lo cogen a risa también la tuki está bien la chamaquita también sigan trabajando cero dicho y cero flow flow miguelito te acuerdas miguelito en el 2005 miguelito el heredero que está grande ya pero ese chamaquita en esos tiempos era una vaina en puerto rico claro tiene que tiene que seguir con letra limpia y cosa la vacanería de la tuki tique una dura la muchachita pero tiene que limpiar la cosa para que no para que si esa vaina de patrita pongan en la vida de color de verdad ocho petita de colores ya no pero de una vez quieren hacer juicio porque dominicana en los cumpleaños pero mira que retornando lo que iba a decir el equipo de la tuki macarilla que se ponga para esto sea porque ok la tuki tibia en que ella como dice ella que ha hecho tour que le ha dado premio pero la muchacha no suena en los medios ya tienen que poner porque ellos no le importa porque ellos no se hacen eco de eso ya salió en el rojo vivo en estos días le hicieron una pequeña presentación hablando desde lo que del fenómeno que en la que ella se ha convertido en el rojo vivo salió eso a nivel nacional a internacional y tuvo en colombia hace par de semanas porque no se hace en eco de eso de que la chamaquita ya está internacionalmente se está hablando de ella no ellas se enfocaron en que ya mencionó patrita de colores ya está en hay un lío salió de vivir de un rancho que se mojaban cuando llovía una casa cayendo si viven en un apartamento ahora gracias a esa carrera tan linda que está tienen esa niña tocando un cumpleaños y ese tipo de cosas un fenómeno y mira con lo que lo que ellos quieren acabar la pobre niña sino abusador increíble 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 increíble